Siete de la mañana con treinta y tres minutos la temperatura en este momento al sur de la ciudad marcando los diecinueve centígrados se deja sentir un ambiente fresco esto prácticamente en toda la región noreste condiciones bastante otoñales bastante favorables en esta época del año pero bueno no hay que confiarnos mucho porque esta situación solamente es durante los periodos de la mañana y prácticamente también al concluir porque durante las tardes hemos estado experimentando un tiempo cálido que está oscilando entre los veintiocho y treinta y un centígrados esto no solamente aquí en el estado de Nuevo León sino también en Coahuila y hacia Tamaulipas e incluso temperaturas muy calurosas y fuera de lo normal en esta época del año en el norte del país y también hacia el extremo noroeste hablamos de la región del occidente donde solamente se han reportado algunos chubascos y tormentas eléctricas de manera muy aislada y no está asociado a ningún sistema en específico básicamente es aunado a las condiciones locales a la humedad que ingresa del pacífico generando estas precipitaciones repito solamente de manera aislada mientras tanto la nubosidad dispersa los chubascos y tormentas eléctricas se han reportado en estas últimas 24 horas sobre todo en la región del sureste del país asociado al paso de una onda tropical que también afecta de manera indirecta en sectores del centro sur y áreas del oriente del territorio nacional en cuanto a las próximas 24 y 48 horas claramente podemos observar que nuevamente este patrón atmosférico se repite precipitaciones hacia puntos del centro de manera aislada ocasional en el sur al igual que en el oriente y en el sureste del país el resto se mantiene sin precipitaciones significativas dominando la ausencia de nubes ambiente fresco durante las mañanas cálido en los periodos de la tarde y templado por las noches esto ha sido la tendencia y tal parece que así continúa también para las próximas jornadas para que lo tomen consideración mientras tanto que le platico que esta mañana arrancamos con 18 centígrados actualmente la temperatura al sur de la ciudad marca los 19 cielo medio nublado algo de banco de nubes bajas se ha estado registrando durante esta mañana en el área metropolitana pero como vaya avanzando poco a poquito esa capa de nubosidad va a ir decreciendo e incluso para dejar un cielo completamente despejado durante el periodo de la tarde el valor máximo alcanzará los 32 grados es importante que se mantenga hidratado que proteja su piel de los rayos solares porque al menos esperamos abundante sol durante este domingo y al concluir esperamos cielo despejado un tiempo bastante agradable de 25 grados echamos un vistazo a la información de los próximos 5 días para que usted vaya organizando su semana arrancamos este próximo lunes con un cielo completamente soleado la temperatura mínima será de 21 ambiente agradable durante las primeras horas después la máxima alcanzará los 33 dejando a consecuencia incluso un ambiente caluroso y fuera de temporada mientras tanto hay una ligera probabilidad de precipitación para el martes pero hablamos solamente de un 20% dominando un cielo medio nublado la temperatura mínima en los 22 la máxima alcanzando los 31 22 con 32 la próxima mitad de semana donde se espera un cielo parcialmente soleado prácticamente descartamos la lluvia solamente está el pronóstico en un 10% que olvidamos por completo para el próximo jueves donde estará protagonizando un cielo completamente soleado la temperatura mínima marcará los 22 la máxima los 32 y sobre todo ármese de mucha paciencia para este próximo viernes donde se espera un ambiente e incluso caluroso de 34 grados la mínima será de 21 y nuevamente estará dominando un cielo completamente soleado un tiempo seco si usted tiene que lavar su carro su ropa bueno las condiciones se van a mostrar más que favorables para esta próxima semana e incluso durante este domingo en el resto del estado de Nuevo León por ejemplo en Anáhuac la temperatura inicial fue de 18 grados la máxima alcanzará los 34 ambiente muy caluroso dominando el cielo completamente despejado despejado y también caluroso para Sabina Sidalgo con una máxima de 33 la mínima ha estado oscilando entre los 17 y 18 y esta situación también se espera para China y Cadereyta valores mínimos en los 18 máximas de 32 a 33 una mañana fresca para Montemorelos con 16 grados máxima que estará oscilando entre los 31 y 32 lo que sí es que no hay pronóstico de precipitación un ambiente bastante seco que también estará dominando durante este domingo en Linares la máxima en los 33 la mínima en los 17 en cuanto a Galeana así se ha tornado un poco más frío o moderadamente frío con una temperatura mínima de 12 y una máxima que estará alcanzando los 28 conservando un tiempo cálido muy caluroso durante esta jornada para Nuevo Laredo la máxima alcanzará los 35 esta mañana la mínima ha marcado los 21 lo que sí es que continúa dominando el cielo completamente despejado y despejado precisamente para Matamoros 22 con 32 así la tendencia en Ciudad Victoria con un cielo soleado temperatura inicial de 21 máxima de 34 esto prácticamente se repite en todo el estado de Tamaulipas y si hablamos por ejemplo de Coahuila en este caso la capital Saltillo mínima de 14 ambiente moderadamente frío la máxima colocándose en los 29 grados y repito no hay pronóstico de precipitación también les recuerdo para que no se le vaya a hacer temprano el próximo domingo que es 25 de octubre que tenemos que atrasar nuestro reloj una hora y bueno le vamos a dar la bienvenida al cambio de horario y también les recuerdo que estamos actualmente en la fase lunar nueva le dimos la bienvenida este pasado viernes 16 de octubre a las 14 horas con 31 minutos pero cambiamos a luna creciente el próximo viernes que es 23 de octubre aproximadamente a las 8 de la mañana con 22 minutos hasta aquí el reporte meteorológico nos vamos a un corte pero no le cambie porque le tenemos más información aquí en Televiario ¡Gracias!